¡Música! Viernes 2 de septiembre, ya estamos en septiembre, ya estamos ahí retomando toda la actividad laboral. Bueno, algunos no pudimos irnos de vacaciones, Alfonso. Y muy buenas noches, espectadores de la segunda dosis. ¿Cómo estás, Alfonso? Pues, expectantes. Ahora estoy muy pendiente de lo que puede ocurrir en el Senado el próximo martes. Que supuestamente habrá un cara a cara que no es tal entre Feijóo y Sánchez. Y me interesa mucho el tema. Bueno, tenemos que aquí hablar, yo creo, también de lo que debería decir o de lo que podría decir Alberto Níñez Feijóo en ese debate. Yo creo que es importante remarcar que estamos en un momento de crisis. Esto no lo diga a nadie. Es decir, ni organismos nacionales, ni internacionales, ni el propio Gobierno niega que estamos a punto de entrar en una fuerte crisis. Seguramente, dentro de un par de meses, una recesión técnica, que son dos trimestres de crecimiento negativo. Y tenemos datos relevantes en el día de hoy. Y son los datos del paro, el desempleo del mes de agosto. Bueno, pues se destruyeron 190.000 empleos y el paro sube en 40.000 personas. Esto, hay que sumarle la inflación, hay que sumarle, bueno, pues el PB per cápita que decrece. Hay que sumarle el crecimiento de España que todavía no está a niveles previos de la pandemia. Hay que sumarle el crecimiento del Euribor, por tanto, el encarecimiento de las hipotecas. Hay que sumarle, hay que sumarle y más hay que sumarle. El Gobierno, mientras tanto, Alfonso, no suma nada. O sea, vamos, suma gasto público. Suma gasto público. Y vamos a ver, es decir, primero los datos del paro se vienen a sumar a los de julio, que sí fueron realmente malos. Incluso no se esperaban unos datos tan malos como julio, lo que parece marcar una tendencia a peor. Yendo al asunto del debate entre Feijóo y Sánchez, hay una especie de euforia impostada en la Moncloa sobre la tesis de que siempre que debaten, pues salen muy ufanos, ¿no? Bueno, cada cual ve la feria como le da la gana verla o ve el mundo del color del cristal con el que mira, ¿no? Y la tesis que sostiene en este momento Moncloa, los gurús de Moncloa, es que van a demostrar que no hay otra política alternativa a la que están haciendo. Que no hay otras medidas económicas alternativas y que Feijóo no podría hacerlo mejor que ellos. Yo creo, en mi opinión, que se equivocan porque hay muchas alternativas. Es decir, si tú te centras solo en un punto concreto, pues quizá no. Dicen, oye, el IVA del gas tiene que estar al 5% y no al 21%. Vale, estamos todos de acuerdo. No hay una alternativa a eso. Pero hay muchas medidas que podría tomar el gobierno y yo creo que si Feijóo lo prepara y lo tiene que preparar bien, tiene bombas que soltar directamente torpedos a la línea de flotación del gobierno Sánchez. Y el más claro de todos es, reduzca usted el gasto público. Bueno, eso desde luego. Lo primero. Hay un dato que es muy alarmante y es que la deuda en España al día, repito, al día, se incrementa con Pedro Sánchez en 630 millones de euros. Es decir, cada día, esto es un dato, vamos, ustedes lo pueden comprobar, lo pueden ver, cada día 630 millones de euros más de deuda que incrementa Pedro Sánchez. Es decir, evidentemente son datos históricos. Pero más allá de eso, ¿no? Hay más cosas. Mira, 22 ministerios que no son necesarios. Lo llevamos diciendo desde el comienzo de la legislatura. Pero se vuelve especialmente acuciante cuando la vida de los ciudadanos se hace más complicada, peor o más dura. No es compatible con los discursos que hacen el que mantengan un gasto público en 3.000 asesores. 22 ministerios. El Falcon a todo. Hay asesores no tantos, pero casi. Más de 3.000. Tienen mucho más de 3.000. 3.000. Tienen mucho más de 3.000. Enchufaos. Colocaos. Sueldos a los etarras en las cárceles. Oiga, para empezar, primero, porque hay que dar ejemplo. Y segundo, porque hay que, en la procesión, alguien tiene que ir delante. Pues si vaya usted delante de la profesión, reduzca a 11 los ministerios o a 10, reduzca el número de asesores, reduzca su propio gasto, reduzca todo. Y después, ya veremos. Y después, y reduzca impuestos. Bueno, y reduzca los presupuestos generales del año que viene, que ya hemos visto, hemos conocido la base hace un par de semanas, digamos, a partir de cual se construyen los presupuestos. Y la base nos dice que los presupuestos van a ser, digamos, un aumento del gasto público. O sea, ese es el resumen de los presupuestos del año que viene. Aumentar el gasto público. Es cierto que estamos, evidentemente, ya en campaña electoral. Tanto para las elecciones autonómicas municipales como también para un posible, quizás, puede producirse adelanto electoral de las generales. No sé si producirá o no. Pero, en cualquier caso, el gobierno ya está en modo campaña electoral. Yo creo que sí se va a producir adelante. Yo no lo sé. Pero, en cualquier caso, está ya en modo campaña electoral. Es decir, entonces, evidentemente, bueno, pues a pesar de que estamos en récord de recaudación de Hacienda, estamos en récord también de gasto público, aún así aumenta más el gasto público. Mientras tanto, los españoles, tú y yo, nosotros, la audiencia, nos tenemos que recortar en comida, tenemos que recortar, bueno, pues en cuestiones básicas y fundamentales de nuestro día a día. Es que, vamos a ver, la recaudación, el dinero público sale del contribuyente, que es el ciudadano. Si el ciudadano está en un momento tremendamente duro y va a ser más duro cada día, no puedes mantener esta afición. Es que para... Porque el argumento siempre es el mismo, desde el punto de vista socialista. Es que hay que pagar carreteras, es que hay que pagar hospitales, es que hay que pagar a la policía. Sí, en eso estamos todos de acuerdo. Lo que no hay que pagarles es a ustedes, lo que no hay que pagarles es sus iPads, lo que no hay que pagar es sus coches oficiales, lo que no hay que pagar es la gasolina de su Falcon, lo que no hay que pagar es las gracietas que se le ocurren al ministro Garzón, lo que no hay que pagar es los viajes a Nueva York de Irene Montero, lo que no hay que pagar es todos esos mangantes de sus amiguetes, que usted tenía que darles un puesto y los ha metido ahí de asesores en no sé qué. Ellos, el PSOE y los demás, porque la afición al asesor es desmedida, es enfermiza, es tóxica en el político español. Entonces, yo sí creo que Feijó va a enfocar por ahí. Es decir, oiga, hay muchas cosas que hacer. La primera es reducir un gasto público desproporcionado. Segundo, claro que hay alternativas. Es decir, lo que no es de recibo es que ahora se apunten como propio, lo decías tú ayer, la rebaja del IVA del gas, cuando han estado meses diciendo que era una pendejada. Pero, ¿qué diciendo? O sea, han votado que no. En mayo, en el Congreso, votaron que no. Votaron que no a la rebaja, digamos, del IVA del gas y a la rebaja del IVA de la electricidad. Y luego, al final, acabó bajando, finalmente, el IVA de la electricidad, recordemos, del 10 al 5%, y ahora, cinco o seis meses después, rebajan el IVA del gas. O sea, es que hace cinco meses votaron que no en el Congreso. Votaron, además de decir, ¿no?, de decir hasta hace 24 horas que era una medida cosmética, que era una tontería de feijo y del PP, pues, además de eso, votaron que no. O sea, y por cierto, en esos cinco meses, desde que el PP lo propuso, hasta que Pedro Sánchez, pues, finalmente, ayer, rebajó ese IVA del gas, se forraron con 1.700 millones derivados de las, bueno, pues, de las comisiones estas del dióxido de carbono, ¿no?, que tienen que pagar 1.700 millones de euros que recaudó Hacienda en estos cinco meses por no haber bajado ese 21% de IVA. Por cierto, el IVA más alto de la Unión Europea, del gas. Y, Hugo, si tú eso, si tuvieses una administración realmente eficaz, eficiente, efectiva, que respondiera a las demandas de los ciudadanos de forma automática, que te hiciera el papeleo de forma rápida, pero nos los tomamos también con una administración, habrá excepciones y habrá gente que se hincha a trabajar, que te da la impresión de que estás esteando, es decir, de que prolonga las vacaciones hasta el mes de marzo, pero desde abril a marzo del año siguiente, es decir, hoy había, no sé dónde lo he visto, cuando he entrado temprano por la mañana en el periodista digital y he estado viendo cosas, he visto unas imágenes que capta un usuario, un ciudadano, en una oficina de empleo, no sé en qué sitio exactamente, creo que es en León, y dice él que hay una cola de 28 personas esperando y con su vídeo capta a la funcionaria viendo el hola. Y dice, oiga, dice, no, es que es excepcional. Yo empiezo a pensar que no es excepcional, que empieza a ser lo común. Me ha pasado para arreglar un asunto, aquí tenemos 20 nóminas, en el periodista digital tiene unos 20, aproximadamente, sí, pero 20 empleados o 20 personas que dependen económicamente del periodista digital, las que se les paga y tal, y a veces tienes que arreglar cosas a toda prisa. Y ir a arreglar un trámite con toda urgencia, ya no está con nosotros la persona, es una chica, y había que arreglarlo a toda urgencia, y fui con ella, y el empleado de turno estaba comiendo a su gusto, como te lo estoy diciendo, y, ¿tiene usted cita? Pues no, pero es que no hay nadie, atiéndame. Y la chica vivía en el sur de Madrid, no se recuerdo el barrio, muy lejos. Y no nos atendieron. Y no nos atendieron. A mí me da igual. Es como cuando dicen, es que tú hablas por vosotros en periodista digital, hablas por la equidad. Mira, nosotros hemos sobrevivido a Zapatero, hemos sobrevivido a la guerra nuclearia, hemos sobrevivido y vamos a sobrevivir a Sánchez. O sea, que nos da exactamente igual, en términos económicos, el avatar político. Comemos menudo el día, no pasa nada. Claro, nosotros bajamos los gastos. Si tú tienes pocos gastos, pues tienes pocas necesidades. Bueno, pues ya está, y funcionamos. Y no hemos tenido nunca ningún problema. Pero para el ciudadano común, la gente que vive en este barrio, donde tenemos la redacción, que es un barrio al lado de la plaza de Castilla, oye, las pasacanutas. Las pasacanutas para llegar a fin. Y tendrían que dar ejemplo y hacer las cosas. Yo creo que el debate va a ser un debate enconado. El país, como es natural, pues aplaudir a Sánchez. Hoy he visto en la portada, que es lo único que he visto, que de los etarras trasladados al País Vasco no dice nada. Por lo menos yo no lo he encontrado. Y lo pondrán muy bien. La Sexta lo pondrá muy bien. Televisión Española lo pondrá muy bien. Hará los cortes que estén muy bien. Pero que no va a tener la más mínima relevancia a favor de Sánchez, sino todo lo contrario. Fíjate que lo único que hace cada mes, cada semana, es caer un poquito en las encuestas. Caer un poquito en las encuestas. A medida que la gente empieza a asumir que no valen para gobernar, que no están a la altura, que tenemos un gobierno que no se merece España y que no sabe cómo gestionar. Que no sabe cómo gestionar. Sí, efectivamente. O sea, hablando de desempleo, hay que recordar que una vez más, un mes más, somos el país España líder del desempleo de toda la Eurozona. Es decir, que superamos a Grecia. O sea, que el país que está arriba de todo en la lista de desempleo es España. O sea, entonces, lo que se le pide a Pedro Sánchez, como siempre digo yo, no es que acabe con la inflación, no es que acabe con la guerra, no es que acabe, o sea, es gafe, ¿no? No es que acabe con todo este contexto internacional negativo. Lo que se le pide, encarecidamente, se le exige a Pedro Sánchez, es que no seamos los peores en todo. Es que en desempleo, como decía, los peores. En índice de miseria, como decía, los peores. Es que si hablamos de PIB per cápita, España, el país que más decreció en PIB per cápita, los peores. Es que si hablamos en inflación, el país, España, la economía desarrollada con la mayor inflación de toda la Unión Europea. Es decir, que somos los peores en todo. O sea, entonces, esto evidentemente, hombre, hay un contexto internacional negativo, por supuesto que sí, que afecta también a España y a los otros países, por supuesto que también. Pero es que es evidente que, hombre, que unos países lo están haciendo mejores que otros. Y también es evidente que España, insisto, es el peor en prácticamente todos los indicadores macro. Es evidente. Pedro Sánchez y el Gobierno de los Podemos empeora el asunto. Pero el caso del paro en España, del desempleo en España, es un enigma, un misterio. Por lo menos a mis ojos. Es decir, yo nunca he podido entender cómo un país como el nuestro tiene de forma crónica 3 millones de paros. Te lo explico. Es decir, aquí en España, cuando entraban en tropel inmigrantes de América Latina, sobre todo de América Latina, en tropel, en tropel, antes de lo anterior. Que si entraban en tropel, seguíamos teniendo un índice de paro de 3 millones de paros. ¿Cómo es que España tiene más paro, el doble de paro que Rumanía, si tenemos aquí a la mitad de Rumanía? La mitad de Bucárez está viviendo mal. Pero mira, pero ¿quiénes generan empleo? Las empresas, los empresarios, los autónomos. Cuando en España es un país que para montar una empresa te hace falta 2-3 meses, cuando vas a Alemania, a otros países, y montas una empresa en menos de una semana, aquí en España hace falta múltiples meses. Entonces, bien, una vez que has montado una empresa, después de ya no sé cuánto papeleo, documento, meses, más meses, y no sé cuántos meses, entonces te acrevían a impuestos. Entonces, si la seora social, si el no sé cuánto, si el impuesto social, si el IBI no sé qué, si el IBI no sé cuánto. Es decir, una presión fiscal absoluta, teniendo en cuenta que España es un país con un tejido productivo en el que el 99% son pequeñas y medianas empresas. Es decir, a Mancio Ortega hay una. Citroën hay una también aquí en España y, por desgracia, muy pocas multinacionales. Entonces, claro, es decir, si los que generan empleo, que son los empresarios, como su propio nombre indica, pues evidentemente no funciona aquí en España, no se permite la creación de empresas y cuando se crean empresas se le acribilla a impuestos con la presión fiscal tan acuciante que tenemos aquí en España, pues es normal que tengamos desempleo, digo yo. Es más complicado, desde el punto de vista de un pequeño empresario en España, contratar que despedir. Y tú lo sabes. Sí, sí, pero la gente cree que no es muy difícil despedir. Es mentira. En España no es nada complicado despedir. Lo complicado es contratar por la cantidad de impuestos que trae aparejado. En nuestro caso concreto, que es una empresa periodística y que está dentro de un sector, el convenio del sector nos obliga a pagar unos mínimos, unos impuestos, que a veces hacen muy difícil para nosotros incorporar gente nueva a la redacción. O gente joven, que tiene menos productividad que una persona veterana. Bueno, y menos necesidades. Y menos necesidades, pero aún así, insisto, se está perjudicando a la gente más joven, a la gente con menos productividad. Sí, te cuesta contratar. Pero tú no puedes pagar, yo que sé, a una persona recién salida de la facultad, lo mismo que se le paga, yo que sé, a Fernando Onega. O a ti mismo. Que, por cierto, que Fernando Onega creo que ha anunciado hoy que se retira. Por eso lo decía. Lo han puesto muy bien. Por eso lo puso diciendo. Fernando Onega sí que es un superviviente. No vamos a hablar de él ni bien ni mal. Con lo cual, nos decía, creo que era, bueno, no decía el nombre, en una entrevista por aquí que hicimos hace poco, nos decían que un hombre que sonaba para ser el futuro director de R2B era Fernando Onega. Con lo cual entendemos que si se ha jubilado, ya no podrá llegar a ser Fernando Onega director de R2B, ¿no? Vete tú a saber. Ha sido de todo. Fernando Onega ha sido, desde el pre-franquismo al franquismo, pasando por la transición, con Suárez, con todo. Ha sido de todo. O sea, que a lo mejor termina de presidente de televisión española. Puede ser. Nunca se sabe. En este mundo todo son sorpresas. Bueno, Alfonso Rojo, un placer. Muchas gracias. Gracias.